¡Ja, ja, ja, ja! Esta semana iremos haciendo lo que podamos, iremos tirando con vídeos chiquitos del Conan, iré haciendo directos de Monster Hunter con la Play 4, lo que sí que estoy muy atento es a todas las noticias del nuevo monstruo que tienen que estar a puntito de salir, si no este miércoles, el miércoles de la semana que viene, por lo que hemos ido viendo, no os preocupéis que para eso estoy muy atento y en cuanto salga la noticia la vais a tener los primeritos en el canal, igual que siempre, eso no cambia, pero bueno, iremos esta semana un poquito al ralentí con el canal, ya lo avisé por Twitter y lo avisé por Discord, no sé realmente, no puedo daros una fecha de cuándo vamos a volver a estar a tope en el canal, yo espero que sea como tarde, el lunes de la semana que viene o el martes, con suerte que sea este viernes y poder estar el fin de semana dándole traya ahí sin piedad, pero bueno, nada, que sepáis que eso es lo que está pasando en el canal, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, muchas gracias por ver el vídeo, podéis darle like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.